La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha anulado la victoria de Silvia Clemente en las primarias del partido tras un recurso del otro candidato, Francisco Igea, que denunciaba irregularidades en la votación. Igea se convierte de esta forma en el candidato del partido a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Clemente había ganado las primarias con 35 votos más que su rival, Francisco Igea, que ha asegurado que se habían registrado 81 votos más que el número de participantes en el proceso. Un vuelco a la situación política en la región porque Silvia Clemente era la candidata oficial del partido. La Dirección Nacional explica en estos momentos en Madrid este proceso de primarias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en Segovia esta mañana se han aprobado los presupuestos de 2019 para el Ayuntamiento. 65,2 millones de euros con el voto a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del resto de la oposición, que ha criticado tanto las cuentas como el acuerdo con Ciudadanos que las han hecho posibles. Después de casi ocho meses, este lunes se ha abierto la salida a Madrid en la conexión de la SG20 con la AP61. Era el desvío más largo de las obras de conversión de la circunvalación en autovía, casi 5 kilómetros. El centro de Segovia se ha transformado hoy en Pamplona. Para acoger el rodaje de la película de acción china, Line Walker. Hasta el miércoles, 350 técnicos y 150 extras participan en la grabación de la segunda entrega de esta superproducción. Y el espinar ha celebrado este fin de semana su tradicional fiesta de los gabarreros, en recuerdo a todos aquellos que durante años se ganaron la vida trabajando en el monte. Entre los cortadores de las exhibiciones, por primera vez este año, ha habido una mujer. Buenas noticias para la segoviana y Natur Pellet en la última jornada de Liga. Se lo contamos en el Tiempo de Deportes. La gimnástica segoviana derrotó al Almazán por dos goles a cero, gracias al acierto de Mika y a un tanto en propia puerta. El triunfo permite al conjunto azulgrana recortar dos puntos con Zamora y Arandira. Por su parte, Natur Pellet logró romper el maleficio como local esta temporada y sumó el triunfo por cinco goles a uno ante Cartagena. No a corta distancia con Valdepeñas, que consiguió sumar la victoria. Francisco Igea ha ganado las primarias de Ciudadanos tras presentar un recurso a la votación al detectar posibles irregularidades. La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha confirmado que hubo errores a la hora de contabilizar los votos, de manera que Igea se impone a Silvia Clemente. La política segoviana había ganado las primarias con 561 votos, 35 más que su rival, que ha asegurado que se han registrado 81 votos más que el número de participantes en el proceso. Además, Igea denunció que hubo una gran parte de los sufragios que se realizaron de madrugada y desde el mismo ordenador. Se convierte, Igea, Francisco Igea, se convierte en el candidato de la formación naranja a la presidencia de la Junta de Castilla y León. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. El Comité Provincial del PSOE de Segovia ha aprobado por unanimidad las candidaturas al Congreso, Senado, Cortes y al Ayuntamiento de la Capital, aunque habrá que esperar a que el Comité Federal las refrende este domingo para que sean oficiales. Sin novedad respecto a los nombres que se han ido conociendo en los últimos días, José Luis Aceves destaca que se ha hecho un profundo trabajo de renovación. José Luis Aceves encabezará la candidatura socialista al Congreso, Ana Gudiez lo hará en el Senado y José Luis Vázquez liderará la lista a las Cortes de Castilla y León. Son los cabeza de lista del nuevo PSOE en Segovia. Hemos hecho un ejercicio, aparte de democracia, de profunda renovación. Hay un gran equilibrio territorial, están representadas una amplísima mayoría de las agrupaciones locales del Partido Socialista y además con la incorporación de muchos candidatas y candidatos jóvenes. Es para el secretario provincial lo que reflejan las candidaturas aprobadas por el Comité Provincial. José Luis Aceves resta importancia a las discrepancias. Estamos en un proceso que se ha hecho una semana y bueno, pues es normal. Como podéis imaginar, el Partido Socialista es un partido vivo, no lo he escondido nunca, ni lo voy a esconder y lógicamente, bueno, pues hay momentos más complicados que nosotros esperamos, ya digo, está resuelto. Respaldo unánime asegura en la lista municipal. Clara Luquero presenta una candidatura renovada en un 70%. Que son personas muy capacitadas, que sienten verdadera pasión por Segovia y que están dispuestas a dejarse la piel para que un gobierno socialista continúe transformando la realidad segoviana. Las candidaturas socialistas ya son oficiales a falta de que el Comité Federal de este domingo, día 17, las refrende. La maquinaria electoral echa a andar. Los parlamentarios populares han hecho hoy balance del gobierno de Pedro Sánchez. Ocho meses que han dejado, dicen, a los españoles peor de lo que estaban. Parafraseando a Pablo Casado, la diputada Beatriz Escudero ha asegurado que nadie como Sánchez hizo nunca tanto daño a España en tan poco tiempo. Un gobierno que en Segovia, asegura Paloma Sanz, ha retrasado las obras de la SG20, paralizado las de los juzgados y ha sido incapaz de sacar adelante el Teatro Cervantes. Acusan a los socialistas de haber gobernado a base de decretos y de pactar con los independentistas. El gobierno de Pedro Sánchez va a pasar a la historia como el Ejecutivo que menos respeto tiene por el cumplimiento de la legalidad, ya que desde el momento en que se convocan elecciones no se pueden hacer anuncios ni realizar balances de logros. Quiero que sepan que el 98% de las leyes que se han aprobado en estos ocho meses de gobierno socialista han sido a través de reales decretos. Desde este lunes está abierta la salida a Madrid en la conexión de la SG20 con la AP61. Era el desvío más largo, casi cinco kilómetros, que han provocado notables afecciones en el tráfico. Un carril de salida se abre, pero también se ha cerrado otro en sentido entrada para los conductores que vengan desde Madrid hacia Segovia. Han sido casi ocho meses con esta salida principal hacia la AP61 en sentido Madrid cortada al tráfico, con el consiguiente problema para conductores que han padecido auténticos atascos e incluso malas señalizaciones. Este carril abierto desde primera hora de la mañana permite salir de Segovia, aunque los carriles centrales siguen cerrados. Una magnífica noticia, eso sí, que va a ayudar a descongestionar la circulación en una ciudad completamente en obras. Está previsto un nuevo corte de tráfico en esta AP61 mañana de 4 a 6, con motivo de la colocación de señalización vertical en el cruce de salida hacia Ávila. Aprobados los presupuestos municipales para este año por un importe de 65,2 millones de euros, con el voto a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del resto de la oposición. PP, centrados en Segovia e Izquierda Unida, han criticado tanto las cuentas que ha presentado el equipo de gobierno como el acuerdo con Ciudadanos que ha hecho posible que salgan adelante. Unos presupuestos con perspectiva de futuro, en una clara apuesta por la generación de empleo de calidad. Eminentemente participativos, donde el 1,5% del presupuesto general de gastos, que representa más de un 17% del capítulo de inversiones, lo han decidido directamente nuestras vecinas y vecinos. Así defendía el equipo de gobierno los presupuestos que han salido adelante gracias a la abstención de Ciudadanos. No estamos de acuerdo con lo que realmente se ha traído, pero evidentemente es mejor que no tener o que prorrogar los del año anterior. Han vuelto a engañarla. O sea, después de incumplir prácticamente la totalidad de los acuerdos suscritos en el año 2018, ha vuelto a darle su abstención a cambio de nada. PSOE y Ciudadanos acuerdan excluir a los grupos de la información sobre las empresas que van a ir al edificio del CAT. Yo la verdad es que luego se sorprenden de que votemos en contra. La oposición ha criticado sobre todo el descenso de inversiones, 5,7 millones, de los que 2,5 corresponden al CAT y otras partidas importantes se reservan para la muralla o el pago de sentencias. Que no son los presupuestos inversores, no son ni mucho menos sociales, no son ni progresistas, no son nada ambiciosos. Llevan cuatro años sin ninguna ambición por esta ciudad. Han subido los impuestos y las tasas de manera brutal. Ha subido el pago de las sentencias de manera brutal. El Pleno ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del 11-M y ha terminado con un amago de abandono del PP, cuando la alcaldesa acusaba a la oposición de dar la espalda a los clubes por bloquear el acuerdo sobre la Casa del Deporte. Este lunes ha comenzado la instalación de un andamio junto al acueducto que va a permitir bajar la imagen de la Virgen para su restauración. Un proceso que va a durar al menos tres días, dadas las dimensiones de la imagen, un metro setenta de altura y una tonelada de peso. El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Antonio Silva, pondrá fin a su carrera el 19 de abril tras una última parte marcada por su oposición a acusar en el caso de las prejubilaciones de Caja Segovia. En nombre de su sustituto o sustituta, todavía no se ha hecho público. La localidad de Espirdo homenajeó a sus alcaldes, alcaldesas y concejales en el cuadragésimo aniversario de los ayuntamientos democráticos. El Centro Cultural de Espirdo fue el escenario elegido para rendir homenaje a Teodoro Martín, José Antonio Rodríguez, Luciano Sanz, Justo Herrero, María Cuesta, Ana Carolina Rincón y al ya fallecido Esteban de Frutos. Si hoy se han acercado a la Plaza Mayor de Segovia, quizá les haya parecido que viajaban a Pamplona porque hasta el miércoles el ambiente de San Fermín se recrea para el rodaje de la película de acción china Line Walker, un rodaje en el que participan más de 500 personas y que tiene el éxito asegurado. Su primera entrega recaudó más de 90 millones de dólares en el gigante asiático. Es la Plaza Mayor de Segovia, aunque hoy parece más el ambiente previo a San Fermín. Vamos a estar recreando lo que sería el evento antes de los encierros y luego va a haber una persecución. Cuando los directores vinieron y vieron la catedral, el set, por así decirlo, les encantó y por eso se eligió Segovia. Un equipo de más de 350 personas de la productora Babieka Films ha invadido el corazón de la capital para grabar hasta el miércoles varias escenas de la secuela de la película de Line Walker. Entre el equipo que viene de Hong Kong y nuestro equipo español somos unas 350 personas y luego a nivel de ayudas, de ayudantes de producción, localizaciones, tenemos a unas 500 personas. Tiene el éxito asegurado ya que se trata de una superproducción que en su primera entrega recaudó más de 90 millones de dólares y contó con el mismo número de espectadores. Fueron más de 90 millones de espectadores los que tuvieron en China. Por eso protegen con recelo a los protagonistas de esta película de acción, a los que no nos permiten ver, pero aseguran, son los Brad Pitt chinos. Ahora mismo están rodando, en principio ahora mismo sí que están ahí, pero muchas de las escenas, como es una película de acción, por seguridad tienen que estar los dobles de acción. Desde Segovia el rodaje se trasladará a Pamplona y a la capital madrileña. Los bomberos salían a la calle, precisamente a la Plaza Mayor, para celebrar este fin de semana la fiesta de su patrón. Durante toda la mañana del sábado mostraron el material utilizado en las diferentes intervenciones del servicio de extinción de incendios, equipos de respiración, mangueras, trajes para la protección o vehículos. Aunque sin duda lo que más público atrajo fueron las exhibiciones, como la que simulaba el rescate con Rappel y Tirolina, desde lo alto del Ayuntamiento de la capital. Una cita para dar a conocer, en un ambiente festivo, cómo trabajan los 45 efectivos del servicio de bomberos de Segovia. Hemos querido salir a la calle, no para demostrar, sino para enseñar el material que el Ayuntamiento de Segovia pone a disposición de todo el público para que los bomberos puedan realizar las intervenciones con seguridad y eficiencia y eficacia, que es a lo que nosotros nos debemos. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Estar en la cabina. ¿Quién trabaja en un camión como ese? Mi padre. ¿Qué quieres ser de mayor? Momedo. En la tercera división de fútbol, la granja volvía a perder por la mínima 1-0 en el campo del Atlético Benvibre. La segoviana, por su parte, completaba ante el Almazán uno de sus mejores partidos de la temporada. Los aficionados disfrutaron en la albura de uno de los mejores partidos de la temporada. El cambio de sistema de Manu González, con tres defensas, dos carrileros y dos delanteros, propició un fútbol mucho más atractivo. Siempre he dicho que este equipo sabe jugar todo tipo de partidos, hoy con otro sistema diferente, el sábado que viene frente a Santa Marta, veremos quiénes y cómo salimos, pero bueno, yo creo que sí, que es cierto que ha salido todo más o menos como yo había dicho, pero también ha salido otras veces y quizá el resultado era positivo, pero las sensaciones a lo mejor de la gente de fuera que no les ven drenar no eran tantas. En el primer periodo, la segoviana acumuló hasta 13 ocasiones de gol y el resultado podía haber sido escandaloso. La dupla formada por Diego Gómez y Mika hizo las delicias de los seguidores gimnásticos. El 1-0 llegó en el minuto 8 en un balón cabeceado por Gómez que Mika volvió a cazar dentro del área pequeña para hacer el primero de la segoviana. Los de Manu González cercaron la portería soriana acumulando ocasiones de gol, aunque el marcador no se movió hasta el segundo periodo. En el minuto 60, un pase de Rubén filtrado dentro del área lo desvió Javi para hacer el segundo de la sego en propia puerta. Con el 2-0 el técnico gimnástico metió en el campo a Conde y a Gus Alonso. La mejor ocasión visitante llegaría en el minuto 80 en una acción de Edipo que sacó bajo palos Javi Marcos. Las sensaciones en la primera parte han sido malas, han sido superiores, han tenido las ocasiones. En la segunda parte hemos querido tener un poquito más el balón pero no ha sido posible y sin llegar y sin tirar a puerta y fallando 200 pases es complicado ganar un campo como este. El triunfo permite a la gimnástica segoviana acercarse a tres puntos de liderato. En fútbol sala Naturpeles Segovia conseguía su primera victoria de la temporada en el Pedro Delgado tras superar 5-1 a Cartagena. Un triunfo que permite a los segovianos seguir soñando con la permanencia. La primera victoria de Naturpeles Segovia en el Pedro Delgado ha llegado en el momento más crítico de la temporada. El triunfo 5-1 sobre Cartagena permite al equipo de Diego Gazzín Martín seguir soñando con la permanencia. Nada más que veas que sí es importante la victoria que el equipo estaba llorando. Cuando un equipo llora es que solo sabemos nosotros lo que estamos sufriendo. Es que todo lo que se pueda pasar por la cabeza de una persona no es consciente de lo que pasa aquí. Entonces es una victoria muy importante para todos y ojalá sea la primera de muchas. La consigna en los primeros minutos de partido era clara. Aguantar a un rival con la pólvora de Cartagena y buscar la oportunidad a la contra. Los murcianos estrellaron tres balones en la madera pero Naturpeles también tuvo sus opciones en las botas de Edu, Ales Fuentes y Antonio Div. En el segundo periodo el guión fue el mismo con Thiago parándolo absolutamente todo. En el minuto 30 batería de tacón dejaba su sello de calidad con el 0-1. La respuesta de los segovienos fue casi inmediata. Chus en una vertiginosa jugada a la contra marcaba el empate salvando la salida de Raúl. En el 35 Iago batía de tiro raso al portero de Cartagena colocando a Naturpeles por delante. Apenas un minuto más tarde Chus de doble penalti hizo el tercero. El portero jugador no le salió bien a Cartagena. Edu y Álvaro redondearon la victoria con el 5-1. Al final hemos tirado de lo que hemos tirado siempre, de orgullo, de amor por el escudo y al final vamos a luchar hasta el final. Y al final pues para mí justa victoria en todos los aspectos, tanto defensivo como ataque, merece la victoria. Naturpeles sigue estando a cinco puntos de la permanencia. Al término del partido ante Cartagena, el presidente en funciones de Naturpeles Segovia, Álvaro Fernández, anunciaba que deja el club por motivos laborales. Pues para mí es bastante complicado después de estar cinco años aquí luchando y de cara a volver a traer el fútbol sala de élite con mi junta directiva a Segovia. Y bueno, creo que probablemente sea el día más complicado a nivel deportivo, incluso personal. Esta misma semana alguien de la actual directiva en funciones pasará a ser hasta junio la cabeza visible del club. Álvaro Fernández confía en que alguien se haga cargo de Naturpeles la próxima temporada. Pues es que a partir de junio la junta directiva no va a estar. Entonces yo espero, de verdad, que con tanta afición y con tanta gente que ama este deporte aquí en Segovia, pues salgan cuatro o cinco personas que se hagan cargo del equipo. Con la subvención del ayuntamiento, el club ha pagado a los jugadores parte del dinero adeudado. Bueno, hemos pagado una parte y las próximas semanas se hará la otra parte. Y bueno, lo que tengo claro es que los jugadores irán al día y cuando llegue la final de temporada estoy convencido. Álvaro confirmaba que los directivos han tenido que poner 50.000 euros de su bolsillo. El espinar ha celebrado este fin de semana su fiesta de los gabarreros. Desde hace más de dos décadas los vecinos recuerdan el duro oficio de aquellos que se encargaron durante años de mantener limpios y cuidados los pinares de la Sierra del Guadarrama. Con la ayuda de un animal, una soga y cargaderas, durante años fue la única forma de bajar la leña del monte para calentar los hogares. De hacerlos se encargaban los gabarreros. Antiguamente pues iba la gente con el caballo, mulas o leña lo que es al monte. Y veías a una hora de la tarde, veías cómo iban pasando todos los gabarreros, cada uno se iba repartiendo a sus casas. Todos nos acordamos porque el que no tiene un abuelo, que lo ha sido, tiene un tío y mucha gente se ha dedicado a cosas relacionadas con el monte. Como Leonardo, que recuerda cómo era el trabajo en los pinares. Esforzado y esforzado. Si damos un hachazo fuerte tenías que buscar otro para darle un poco más. Y así. Un oficio típico de la Sierra del Guadarrama que hoy se recuerda con exhibiciones, demostraciones y concursos. Aquí la tradición viene de las raíces, viene de la creación de nuestro pueblo, de nuestros montes. O sea, es del día a día y lo cotidiano lo que terminó derivando en la corta deportiva o en las exhibiciones de este tipo. Así que venimos siempre, es muy divertido, hay un ambiente muy bueno. La pena es que los verdaderos no estén. Aunque permanecen vivos en el recuerdo, gracias a esta fiesta declarada Bien de Interés Turístico Regional. Así nos despedimos, se quedan ahora con la previsión meteorológica. Gracias por acompañarnos, disfruten de la tarde. Amanecer de cielos cubiertos en la zona nordeste con un notable ascenso de las temperaturas diurnas. Hasta 20 grados llegarán en Aillón, 19 en Sepúlveda y 18 en Riaza o Pradena. De madrugada se mantienen entre 2 y 4 grados positivos. Heladas se registrarán en la madrugada de este martes en el norte. En Cuellar los termómetros descenderán hasta los 3 grados bajo cero. Un grado negativo se espera en Olombrada y cero en Gómez-Serracín. Hasta 21 grados llegarán los valores durante el día en Navas de Oro, Gómez-Serracín o Cuellar. Situación similar en el centro. Nubosidad alta de evolución con una importante subida de las temperaturas en las horas centrales del martes. Hasta 20 grados marcarán los termómetros en Carbonero, Cantimpalos y Santa María, la Real de Nieva. Mayor nubosidad al acercarnos a la sierra donde los valores nocturnos se mantienen suaves. En 3 grados en Navafría, 5 en el Real Sitio de Sanil de Fonso y Torrecaballeros y 6 en Palazuelos. Durante el día podrán llegar a 19 en el Espinar y en un grado menos se quedarán en el resto de localidades. Cielos poco cubiertos en Segovia capital, tendiendo a muy cubiertos por la tarde, mínima de 6 y máxima de 19 grados. Para el miércoles se espera un nuevo descenso de las temperaturas y continuará la nubosidad. Ya el viernes cambiará totalmente la situación, con sol y máximas de nuevo cercanas a los 19 grados.